Bienvenidos a Estilocracia amigos estilócratas y les recuerdo que aquí en Estilocracia vamos a entender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino estoy seguro que todos ustedes conocen la marca Dockers pero Dockers no es una tienda nada más de un solo tipo de pantalones en Dockers hay muchísimos estilos muchísimos cortes y muchísimas texturas de tela y creo que hay que aprender a elegir cuál es el que más nos conviene desde luego que voy a enfocar este vídeo solamente en los pantalones Dockers informales hay unos formales pero ese es otro tema que trataremos en otro vídeo por lo pronto nos vamos a enfocar en los pantalones Dockers informales que son los que más se venden y los que más se usan quizá si estás acostumbrado a usar jeans todos los días cuando entras a una tienda Dockers te parezca que todos que todos sus pantalones son formales pero esto no es así tienes que conocer sus distintos modelos para saber qué pantalón necesitas o qué pantalón te va a ir mejor primero debes saber si tienes un pantalón casual o un modelo de vestir entre los casuales están los modelos kaki originales los kaki originales son muy versátiles puedes usarlos en cualquier temporada y te diría que son la quintesencia para tu guardarropa puedes usarlos en épocas de calor pero también te mantendrán caliente en el invierno que son termos regulados están compuestos de 60 por ciento alarmón 33 por ciento poliéster y 3 por ciento elastano son entallados en la parte superior y tienen el giro un poco bajo por lo que los hacen muy cómodos un básico otra opción para pantalones casuales son los alfa supreme flex kaki son ideales si estás tomando la decisión de dejar de usar jeans tienen una flexibilidad única son muy confortables y recuperan la figura de inmediato una vez que te lo vuelves a poner están compuestos de 84 por ciento algodón y 16 por ciento elastano lo cual es una ventaja sus bolsillos traseros son los clásicos dockers con un botón en la bolsa trasera y en las delanteras son diagonales con reminiscencias navales hay en colores oscuros y claros pero si buscas algo más fashionista y ajustado te recomiendo los downtime kaki pants con smart 360 flex en skinny feet el smart 360 flex es un tejido que tiene stretch en dos direcciones por lo que responden a cualquier giro que les des son muy buenos si te mueves mucho caminando o en bici o si quieres estar pendientes de la costura del pantalón el alto smart 360 jogger incluye una goma en el tobillo para maximizar la sujeción ambos pantalones tienen bolsas secretas y bolsas traseras con cierre y cintura elástica eso es un nuevo clásico ahora bien si quieres algo más parecido a los jeans te recomiendo el jean cut pants all seasons tec están en el sprint y en straight tienen cinco bolsas y está compuesto 60 por ciento de algodón lo que lo hace fresco en épocas de calor y caliente en épocas de frío también algo parecido a los jeans son los alfa rip o repair cactus sin ser parecidos tienen una inspiración en los jeans pero con stretch y un corto más estilo de chino son 100 por ciento algodón lo que los hace ya distintos a la mayoría de los pantalones en el mercado sin duda son unos pantalones muy frescos por último hay que mencionar los pantalones de lino de dockers ideal para la playa o los domingos en tus comidas familiares que son en exterior lo podemos elegir nosotros mismos pero generalmente en dockers los vendedores están muy bien capacitados y nada más de ver la silueta de usted le van a hacer una buena sugerencia sobre cuál le conviene especialmente usted le dice para que lo quiere sé que los le conviene porque va a encontrar algo que le guste y que le quede bien espero que esa información de dockers les sea de utilidad les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo vídeo en el aire gracias